Buen día, dígame su nombre y su comisión dentro del partido. Mi nombre es Leodegario Aro Samanillo y soy consejero actualmente todavía del partido de la Revolución Democrática. Consejero estatal. El hecho de que está apoyando ahorita a Marina Calderón en Movimiento Ciudadano, dígame, ¿por qué se viene para acá? Bueno, lo que me convenció sumarme al proyecto de Movimiento Ciudadano y de las candidatas Norma Mesa y Marina Calderón es su trabajo por la comunidad, su esfuerzo por tratar de solucionar los muchos problemas que existen en la comunidad y que se ha visto reflejado durante el tiempo que ya fue la regidora. Y eso, dicen que los hechos convencen más que las palabras. Y eso me convence. ahorita todavía está en el trife, en el tribunal, no se han deliberado bien los registros que son para municipios, en los cuatro municipios que quedaron sin registro en el candidato municipal. Bueno, todavía está en su exanar. ¿Qué va a pasar si se llega a una positividad dentro del registro ante el IE? Pues si solucionan esa situación y se registran, pues... ¿Se regresan otra vez? No, no. No, la decisión está tomada. La decisión está tomada. Pero qué bueno que se normalice la situación, no por el bien de la comunidad, de la democracia. ¿Por qué? Porque si no, no es un caso de que todos participen. Pero la situación, pues, sí está muy complicada. ¿Qué porcentaje tiene que se quede en Movimiento Ciudadano y que deje partidos de la Revolución Democrática? Pues, eso, pues, tal vez, sí me quede aquí. Sí me quede aquí. Ok. Gracias por ese éxito en esta campaña electoral 2016. Gracias.